Como le digo, yo le estoy comunicando porque yo soy directamente comandante del Frente de Juan Fernando Porra Martínez. Directamente le he dado esta liberación en el NGN y un paso atrás de la liberación humana de este compañero. El señor Dios parte, le estoy comunicando porque en el día de ayer directamente se le envió un comunicado con uno de nuestros milicianos. Siguen presentándose casos de extorsión en el municipio de Ocaña, así lo reporta el comandante de la Unidad Móvil Antiextorsión y Secuestro en Ocaña. Durante los últimos días, delincuentes siguen intimidando a la comunidad a través de las llamadas extorsivas. Teniendo en cuenta las últimas víctimas que hemos atendido en la Unidad Móvil Antiextorsión hemos podido evidenciar el incremento de llamadas de tipo carcelario en diferentes municipios del norte de Santander. Todo esto obedece al último paro armado que se realizó de las diferentes cárceles a nivel nacional. Han venido realizando llamadas de tipo extorsivo. Se identifican como grupo armado ilegal, ELN, WPL, le realizan a los comerciantes o a diferentes personas exigencias económicas. También les solicitan munición, intendencia, elementos de difícil consecución y finalmente les exigen realizar giros por medio de diferentes empresas que realizan giros a nivel nacional. Es por esto que se extiende la invitación a la comunidad para realizar las denuncias pertinentes. Deben comunicarse con la línea de atención 165 o acercarse a la estación de policía más cercana con el fin de que se verifique la procedencia como tal de la llamada. De igual forma, sea asesorada por personal experto quien asesorará en tiempo real esta situación. Según las autoridades, los delincuentes toman la información personal de los ciudadanos desde las bases de datos públicas en internet. Los delincuentes desde las diferentes cárceles lo que hacen es verificar sus bases de datos públicas por internet. Se encuentran los listados, por ejemplo, de Cámara de Comercio de los diferentes municipios. De igual forma, verifican redes sociales. Es por eso que invitamos también a la ciudadanía a que haga un uso adecuado de sus redes sociales. De igual forma, no publique sus éxitos financieros, información relevante familiar. Y de igual forma, se realice, se dialogue en el entorno familiar sobre cómo contestar el teléfono, no revelar información importante que estos delincuentes obviamente van a utilizar en contra. En los allanamientos que realiza el GAULA de la policía, se ha podido, nosotros podemos evidenciar cómo se incauta el elemento material probatorio como directores telefónicos, módem wifi, de donde ellos empiezan a sacar la información. Asimismo, asegura que durante los últimos días se han incrementado los casos de llamadas extorsivas. Es por esto que se invita a la ciudadanía a denunciar estos casos.